Soy José Sande y en este vídeo te voy a comentar recursos didácticos para realizar la programación de formación y orientación laboral FOL para las oposiciones docentes de 2025. Bueno, antes de nada, te recomiendo dos recursos, bueno, tres que tienes que ver previamente. El primero, este que te pongo aquí la captura de pantalla, es el vídeo de la guía de cómo hacer la didáctica de FOL para las oposiciones de 2025. Es importante que lo veas antes de seguir. El segundo es esta infografía que compartís ya durante el verano, que es la atribución docente de FOL, es decir, aquellos módulos y materias que con la nueva ley de formación profesional y con la LONLOE puede impartir y elaborar las formaciones para las oposiciones. Veis ahí que tiene atribución docente de formación profesional básica, en la media, en la superior y en lo que es eso bachillato. En total suman hasta 633 módulos o materias diferentes. En este vídeo voy a centrarme únicamente en lo que son los módulos transversales de la nueva ley de formación profesional. Y por último, para que no te confundas con la nomenclatura de los nuevos módulos de digitalización y sostenibilidad, pues te recomiendo que veas sin falta este vídeo que publiqué en verano también de error en el BOE, de la nueva ley de formación profesional, de cómo se cometió un error muy grave, que sigue todavía sin arreglarse, de lo que es la denominación de los módulos de sostenibilidad y digitalización. Una serie de incoherencias, inconsistencias y cómo esto se ha ido copiando, pegando en los boletines oficiales de algunas comunidades autónomas. De nuevo, en la descripción de este vídeo tienes los enlaces a los dos vídeos y la infografía. Pues ya, vamos a comentar ahora entonces estos materiales de los nuevos módulos transversales de FOL. Tenemos ahí por colores, vemos ahí primero tenemos lo que es y tiene una persona para empleabilidad, que es un módulo de grado básico. Aquí solo he encontrado un libro, un libro de texto en papel, de Enrique Borrell. Es el único recurso que he encontrado. Hasta ahora me ha llamado la atención que a diferencia de economía, que he hecho otro vídeo anterior con recursos gratuitos, manuales, libros de texto, etc., pues en FOL todavía hay muy poco material disponible y estructurado, gratis, elaborado por docentes de FOL en la red. Supongo que a medida que se vaya desarrollando el curso, más profesores se animarán a compartir materiales ya enfocados, enfocados a lo que son los nuevos currículos de estos nuevos módulos transversales. Otra cosa que me llama la atención es que los libros de texto, comparado con los de ESO y Bachirato, cuestan la mitad o menos de la mitad. Mientras es en ESO y Bachirato, ESO y Bachirato están entre los 40 y los 50 euros, los libros de economía. En FOL tenemos libros desde menos de 10 euros y la media suele estar entre 15 y 20 euros. También es cierto, como editor de libros de texto, que notas que no tiene nada que ver la cantidad de trabajo que tienen detrás los libros de lo que es Bachirato y de ESO y de ESO y de economía, con los de ESO mucho más sencillitos, lo que son los de formación profesional de los módulos transversales de FOL. Bueno, dicho esto, entonces tenemos ahí el primero, que es el de grado básico, que solo he encontrado un recurso. A medida que pase el curso iré ampliando la tabla con nuevos recursos y los encuentros, los consejos interesantes. En lo que es IP1, itinerario personal para la empleabilidad, aquí hay que destacar que, aparte de esos recursos gratuitos que indico ahí, que tenemos principalmente tiempos modernos, la web, gafas de FOL y flipo con FOL, pues lo que son libros de texto editoriales, hay unas editoriales que han sacado un libro específico de IP1 para grado medio y otro para grado superior. Y otras muchas editoriales, la mayoría lo que he encontrado es que han sacado lo que es uno común para ambos. Aquí, por ejemplo, llama la atención eso, pues que en papel los precios son mucho más reducidos, como vemos respecto a los 40-50 euros de un libro de economía de su bachirato. Para itinerario personal para la empleabilidad 2, como todavía este curso no está implantado, porque la implantación, como se ha dicho hoy, es progresiva, toca primero y el próximo año segundo, pues sí que he encontrado recursos ya en gafas de FOL y también algún libro publicado. Pero bueno, es de esperar, de editorial, es de esperar que a medida que vaya pasando el curso, sobre todo a partir de febrero, saquen todas las editoriales su libro de IP2. Pues tenemos sostenibilidad aplicada al sistema productivo. Aquí había compartido ya en verano, que había sacado la Fundación Naturgy, ahí lo veis, un libro gratuito que está muy, muy elaborado, muy elaborado. Tienes de nuevo los enlaces a todas estas descargas, están en el enlace del vídeo en la descripción. Bien, y pues tenemos ahí gafas de FOL, que también tiene ya material gratis, estructurado, sobre este nuevo módulo. Y destaco tu libro de FP, que está a 15 euros en papel, que es un precio asequible. Y por último, digitalización aplicada a los sectores productivos. De nuevo, no hay mucho todavía. Sobre todo a nivel de profesores, material gratuito, no he encontrado nada relevante. A nivel de editoriales, lo mismo. Tenemos editoriales que han sacado un solo volumen para grado medio y grado superior, y otras que han diferenciado. Aquí, por ejemplo, podemos ver Editex, que en digital tenemos 8,38 euros, que realmente es muy, muy económico. Bien, espero que te haya gustado el vídeo, y nos vemos en los vídeos siguientes.